Apareció un mensaje de odio dirigido específicamente a los mexicanos, en donde se dirigen hacia ellos de manera muy despectiva y particularmente nos preocupa y nos angustia que el mensaje incluía una suástica. Y es que a través de las redes sociales Javier Díaz de León, el cónsul general de México en Atlanta, denunció el hallazgo de un mensaje xenófobo que fue encontrado en un parque de Byron, Georgia, este fin de semana. Y en una entrevista exclusiva para Mundo Hispánico, el cónsul de México nos habló sobre este incidente. Recordemos que hace un año nuestra comunidad sufrió un terrible ataque racial en un tiroteo en El Paso, Texas, en donde 23 personas perdieron la vida. Hace cuatro días se cumplió un año del terrible ataque terrorista que hubo en El Paso, Texas, dirigido específicamente a población mexicana. Este señor en El Paso salió a buscar mexicanos para atacar y aquí estamos viendo un mensaje también dirigido a los mexicanos en Georgia. Y evidentemente creo que es algo que se tiene que tomar muy en serio y que las autoridades en Georgia, estoy seguro, lo van a hacer también. Tenemos que darle un alto inmediatamente a cualquier tipo de expresión de odio y de ataques a nuestra comunidad. Ya nos hemos dirigido a la policía de Byron para que sabemos que ellos mismos han anunciado que ya iniciaron una investigación para estar enterados de hacia dónde va esta investigación. La policía de Byron confirmó que está investigando los hechos vandálicos ocurridos este fin de semana, incluyendo el graffiti con el mensaje Regresa a México, acompañado de un símbolo nazi. Y agregaron que los responsables pueden enfrentar graves cargos, aunque sospechan que se tratan de menores de edad. Hay una gran angustia en la comunidad mexicana en Estados Unidos porque se han sentido objeto y objetivo de personas que buscan promover el odio y que buscan de alguna manera promover acciones discriminatorias o racistas en contra de los mexicanos en Estados Unidos. No es algo nuevo, desafortunadamente. El mes pasado, el gobernador Brian Kemp promulgó una ley que penaliza los delitos de odio, una iniciativa que se había convertido en prioridad tras el asesinato en febrero del afroamericano Ahmoud Arbery. Una legislación dedicada a combatir los crímenes de odio. Creo que es algo que Georgia necesitaba hacer y qué bueno que lo hizo. Y bueno, este es precisamente el tipo de incidentes y de cosas que dan sustento a esa preocupación por este tipo de situaciones. Así que, pues vamos a dar seguimiento a esto. Y obviamente cualquier persona que sienta o que tenga la percepción de haber sido víctima de un ataque de odio, por favor, contacte al Consulado de México. Indíquenos dónde podemos hablar con ustedes y qué podemos hacer para poder dar seguimiento. ¿Qué mensaje te gustaría a ti brindarle a nuestra comunidad latina, hispana, que de pronto haya pasado por esta situación, esté pasando en esta situación? ¿Qué mensaje de aliento les das a estas personas? Bueno, primero que nada, los mexicanos que viven en Georgia son muy importantes para Georgia. Por supuesto que son muy importantes para México, pero son esenciales para Georgia. Hay una gran cantidad de industrias de este país, agrícolas y manufactureras, etcétera, que no existirían y sobrevivirían sin los mexicanos que todos los días trabajan aquí. Entonces, ustedes son muy importantes para todos nosotros y evidentemente tienen que tener muy presente que, como sabemos, hay personas que todavía les cuesta trabajo conciliar la idea de que los hispanos, los mexicanos que viven en Georgia aquí, son gente productiva, son gente positiva y que están aquí para hacer mejor este estado. Entonces, hay que cerrar el paso a este tipo de cosas, detectarlas, como la persona que tomó la fotografía de esta pinta, de este grafite en este parque, inmediatamente tomarle la foto, digamos, reproducirlas y hacerlas del conocimiento público. Porque yo creo que todos nosotros, ustedes, los medios hispanos y los que vivimos, los hispanos que viven en Georgia, no podemos permitir que este tipo de cosas sucedan desapercibidas. En la medida que le demos mayor visibilidad, va a haber mayor posibilidad de que podamos exigir a las autoridades que le den el alto que les tienen que dar. Claro, y así mismo creamos más conciencia para las personas. Así es, así es. Y eso no tiene nada que ver con nuestro estatus migratorio o dónde nacimos o etcétera. Todas las personas que están en este país tienen derecho a que se respete su vida, a que se respete su paz, su seguridad y acudir a las autoridades. Si tienen cualquier duda, cualquier persona mexicana que nos está viendo tenga temor, algún tipo de temor, por favor, contácten a su consulado mexicano más cercano. ¡Gracias!